Hoy continuo yo presenta Ensaladillas de remolacha y pera Muy buenas, esta semana como ya hace calor pues ya apetece comer cositas frequitas ensaladas, ensaladillas y esta semana pues vamos a hacer una ensaladilla ensaladilla diferente porque si no yo no estoy contento ensaladilla de remolacha y pera ¿Cómo se hace? Pues ahora vamos a verlo ¿De acuerdo? Estos son los ingredientes Y como siempre empezamos con los ingredientes Tenemos dos patatas medianas Unos 100 gramos aproximadamente de remolacha cocida cortada en cuadraditos Unos 75 gramos de maíz ya cocido Un pepino Sal Aceite de oliva Pimienta Una zanahoria rallada Zanahoria cruda rallada Medio puerro picado muy fino Dos peras Tamaño normal Un poco de perejil picado Unos 50 gramos de anacardos Y unos 150 gramos de queso para untar Lo primero que tenemos que hacer es poner a hervir Las dos patatas con la piel en agua con un poco de sal Y ahora con un pelador vamos a sacar unas tiras del pepino Podemos sacar unas tiras sin piel o con piel Como queramos Seguidamente vamos a picar los anacardos Lo más fino que podamos A los anacardos ya picados lo añadimos a un bol Y ahí le añadimos el maíz Y luego el puerro picado tan fino como podamos También le vamos a añadir la zanahoria rallada Y ahora vamos a cortar Primero pelar Y luego cortar las peras Las vamos a cortar en daditos Cuando tengamos las peras ya cortadas en daditos Las añadimos a la mezcla anterior Y ya tenemos las patatas cocidas Ya las vamos a pelar y enfriadas Cuando ya estén frías Cortamos a daditos Y la añadimos a la mezcla anterior Movemos bien y añadimos la remolacha También añadimos el perejil picado Y movemos bien Por último el queso El queso fresco de untar Lo vamos a mezclar con cuidado Vamos a mezclarlo todo Para que se integre bien Por último sal, pimienta Y un poquito de aceite de oliva virgen extra Ya tenemos la ensaladilla hecha Ahora queda la presentación En un aro Vamos a poner una de las lajas de pepino Que hemos cortado antes Con piel o sin piel Como queráis La vamos a poner por dentro Recubriendo la zona interior del molde Y ahí vamos a rellenar con nuestra ensaladilla Y ahí vamos a rellenar con nuestra ensaladilla Hasta llegar al borde superior Una vez tengamos lleno Retiramos el molde Y ya tenemos la porción terminada Ahora solo queda adornar un tomate cherry Una hojita de perejil Y para terminar un poquito de aceite verde de perejil Alrededor de nuestra ensalada o ensaladilla Buen apetit